El pasado 20 de marzo, se lanzaría la continuación de la serie animada de X-Men, la cual en esta ocasión traería de regreso a varios de los mutantes mediante la plataforma de Disney+, además de contar con algunas de las voces que participaron en la primera serie. En cuanto al doblaje destinado a Latinoamérica de habla hispana, se optó por incluir un nuevo elenco de voces en los personajes, además de los cambios en la adaptación de los nombres y el mantener algunos como en el idioma original. Por esto y más, es que en el siguiente video, repasaremos el doblaje de X-Men 97. ¡Comenzamos! La serie animada se mandaría al estudio Audio Master 3000 bajo la dirección de Rocío Prado, mientras que esta versión se grabaría en diseño en audio DNA bajo la dirección de Carla Falcón. Como un detalle más, es importante mencionar que se realizó un redoblaje para Disney+, en algunos episodios, pero este sería mandado a Argentina bajo la dirección de Pato Lago con una sola participación de un integrante de México, la cual fue de Óscar Gómez, dirigido por Arturo Mercado. ¿Querías verme? Con la salida del primer tráiler de esta continuación, se tuvo un adelanto del doblaje, y es ahí que ya se mostraban a varias de las voces que participarían en esta versión, teniendo cambios en gran parte del proyecto, además de la adaptación que se utilizaba en los nombres de los personajes. Una vez con la salida oficial de los primeros dos episodios, el elenco quedaría de la siguiente forma. Cíclope, que mantendría la misma adaptación en su nombre, fue interpretado por Gerardo Rellero, pero en X-Men 97 contó con la voz de Arturo Mercado Jr. Y yo creo firmemente como usted en la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Me llamo Cíclope, y yo soy uno de los buenos. Agárrate bien. Wolverine, que antes era llamado Guepardo, fue interpretado por Germán López, y ahora contó con la voz de Mauricio Pérez. ¿Qué pasa? La mascota del maestro tiene miedo. Yo voy a donde yo quiero. Pa' delante. Vamos a ver qué tan ruto eres cuando no estés dando órdenes. Más respeto a la señorita. Computadora, cierra el programa. Lo que hizo Gairick fue algo terrible, pero te digo la peor parte de que el profesor ya no esté tú. King Ray, interpretada en la primera serie por Gisela Casillas, ahora contó con la voz de Jocelyn Robles. ¡Gepardo! Dejen de discutir. Lo que pasó no fue su culpa. ¡Gepardo! Tampoco fue culpa tuya. ¡Remy! Pudiste lastimar a alguien. Por favor, traten de comportarse, ¿sí? Esto es una academia y hay que dar un buen ejemplo para nuestro invitado. Tormenta, que en la serie original fue interpretada por Magda Hinner, en X-Men 97 contó con la voz de Gabriela Guzmán. Tormenta, la señora de los elementos te ordena que le eres a esa chica. ¡Soy tormenta, señora de los elementos! ¡Entreguen al muchacho o enfrentarán mi furia! Rogue, que en el primer proyecto su nombre pasó a Titania, fue interpretada por Rocío Prado, pero en X-Men 97 contó con la voz de Carla Falcón. Curiosamente, ambas actrices también participaron en la dirección del proyecto. ¡Hola, Gepardo! Toma asiento. Dejamos un mensaje, pero nadie ha respondido. Significa que estás más tenso que una olla de presión que fue abandonada en el fuego. Hemos aplastado más sentinelas de los que puedo contar. Bestia, que en la primer serie fue interpretado por Bardo Miranda, ahora contó con la voz de Oscar Rangel. Sería muy desconcertante si esto explotara. Desconcertante, pero provocativo. Saludos y bienvenido. Soy Hank McCoy, o si prefieres mi amistoso nom de Ger Bestia. Analogías y miescas Jubilee, ¡qué básico! Gambito, que en el proyecto original contó con las voces de Roberto Carrillo y Roberto Molina, ahora fue interpretado por Héctor Emanuel Gómez. Jubilee, que en la primera serie era nombrada como Júbilo, fue interpretada mayormente por Pilar Escandón, y ahora contó con la voz de Regina Tiscareño. Los poderes mutantes a veces tienen sus ventajas. Yo no le he hecho nada a nadie. Yo no pedí ser una mutante, solo soy una niña. Soy Jubilee, y créeme que te entiendo. Un día la vida es buena y al otro despiertas y ves a un mono azul tarareando a Mozart y jugando con sus cachivaches. Magneto, interpretado en la primera serie por José Luis Castañeda y Alejandro Mayen, pero ahora contó con la voz de Octavio Rojas, quien curiosamente en la serie original fue la segunda voz de Bishop. ¿Charles Javier hizo que entraras a la agencia de control de mutantes y dejará que te pudras en la prisión? Como vieron que el planeta no estaba en equilibrio, muchos reaccionaron para salvar su propia vida. Fuimos escogidos por la naturaleza. Comienza una nueva era en la que construiremos un brillante futuro mutante. El profesor Xavier, interpretado por Cesar Arias, y ahora contando con la voz de Salvador Delgado, quien al igual que el anterior personaje, dio voz a Bishop en la primera temporada. Parece que todo y todo se han recuperado por completo. Es irónico que un virus haya sido tan curativo. Rogue tiene razón, Ciclope. Aunque confío en que todos mis estudiantes morirían con gusto por mi sueño de un futuro mejor, yo preferiría evitar esa parte. Bishop, que en la serie animada era llamado Alphil, contó con la voz de Salvador Delgado y Octavio Rojas, pero en X-Men 97 es interpretado por Sebastián Yapur. Borren a tres rebeldes. Te recuperas muy rápido para ser tan viejo. Llegamos tarde. Mientras viajábamos, Fitzroy y Milron acabaron con Javier y cambiaron todo. En este mundo no hay hombres X que nos ayuden. Anunciar tu presencia no funcionó como esperabas, ¿verdad? ¡Soy yo! ¡O estas basuras tienen mejores armas! Morph, que en la serie original era llamado Morpho, contó con las voces de Alfonso Obregón, Rubén León, Carlos del Campo y Carlos Íñigo, y ahora es interpretado por Lalo Garza. Curiosamente, ese dio voz a Charles Xavier en la primera serie en su versión de niño. ¿Podrías pasarme del otro lado de la cerca, bestia? ¿Pero por qué me abandonaron? ¿Por qué dejaron que murieran? Hola, guepardo. ¿Deberías ver tu rostro? Scott, ¿hace tiempo que no te veía? Oye, cuando el mundo se desintegre, ¿quién no querrá estar con ustedes, amigos? Yo creí que ibas a arrancarle la cabeza, Summers. ¿Quieres hablar de eso? Henry Geirich, que en la primera serie contó con la voz de Luis Alfonso Padilla, ahora es interpretado por Sergio Gutiérrez Cotto. ¿Tú ayudaste a esa chica cuando el sentinela trataba de atraparla en el centro comercial? ¿Fuiste también uno de los mutantes que atacaron la fábrica de sentinelas? Los mutantes están escalando. Tienen amigos en lugares importantes. Pero estoy seguro de que debe doler ofrecerme ese trato. Esas armas sentinelas los perturbaron. Trask, que en la serie original fue interpretado por Alejandro Illescas a excepción de un episodio, ahora cuenta con la voz de Jesús Cortés. Desháganse de ella permanentemente. Métanla en una caja hasta que la presa esté lista. Geirich me advirtió que vendría. Incluso en prisión tienen amigos que saben que tenemos que detener a los mutantes. Entre los personajes que se unirían a este proyecto, se pueden mencionar a la doctora Cooper, interpretada por Xochitl Ugarte, Exclusioner con la voz de Ernesto Mascarúa, y Sunspot con la voz de José Antonio Toledano. Vinimos por Magneto. Mejor piénsalo bien, porque nuestros rifles resisten tus poderes electromagnéticos. La gente quiere ver caer a la ONU tanto como a él. Echen la leña al fuego y mantenganlos distraídos. Bueno, ¿y hay algo más interesante que hacer aquí que oír a Mozart? Los videojuegos son para nerds. De igual forma en cuanto a la pronunciación de X-Men, en el primer proyecto se nombraba como X-Men en la introducción de la serie, pero los personajes lo mencionaban como hombres X, mientras que en X-Men 97 ya se deja tal y como está en el idioma original. Retomando la introducción, en la serie original normalmente se tenían insertos para decir el nombre del proyecto, así como de los personajes que aparecían. Sin embargo, en esta continuación, solo está presente la música. X-Men En este mundo no hay hombres X que nos ayuden. A mí, mis X-Men Como pudieron haber notado, nadie del elenco original retomó alguno de los personajes que ya habían interpretado, teniendo casos como el fallecimiento de un actor y los cambios por el crecimiento. Aunque en otras ocasiones, se han visto casos donde un elenco tiene cambios al igual que en el idioma original, lo cual ocurre con personajes como Cíclope y Jean Grey. De igual forma, esto también suele pasar cuando la persona que solicita un doblaje, el cliente, busca tener nuevas voces en una continuación de un proyecto. Y en este caso, tras varios años, se contó con intérpretes que se unían a esta serie por primera vez. Aún con ello, no está descartado el hecho de que más miembros activos que participaron en el proyecto original, tengan una aparición como otro personaje a forma de homenaje. Pero eso ya se podrá saber más adelante. Este proyecto ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus con sus primeros dos episodios, los cuales se estrenarán cada semana. Pero ahora, cuéntanos, ¿qué te han parecido estos primeros capítulos? ¿Qué piensas del nuevo elenco de voces? ¿Te gustaría escuchar a otros miembros del primer elenco en los siguientes episodios? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.